Es el tiempo la razón Una excusa y nada más ¿Por qué me duele despertar? Si ya todo estaba bien Y ahora res nos veo igual Y ahora res se sent igual Per fer compta en las olas de un rellotge aturat Es fent el temps en versos per voler-nos trobar Pero no, el temps es gota y no Es ganar una idea com poder-nos mirar Yo te espero Aunque no quede tiempo Yo te espero Si no puedes volver Yo aquí te espero Y siempre esperaré Vaig guardar-me dins el cor Cada tros que em vas donar Pero suposo que hemos cambiado Las palabras para un puto punto y apart Pero supongo en las olas de un rellotge aturat Es fent el temps en versos per voler-nos trobar Pero no, el temps es gota y no Buscant ara una idea com poder-nos mirar Si tot la pitaria m'ho deixàvem marxar Buscant ara una idea com poder-nos trobar Pero no, el temps es gota y no Però t'espero El temps potser s'acaba però t'espero Si creus que nos hemos perdido Seguiré esperándose Seguiré esperándose Seguiré esperándose Seguiré esperándose Muchísimas gracias, buena nit, gracias.